¡Hola! ¿Cómo están? Soy Zahid de Cazadores del Ocio y les quiero presentar este nuevo mando para juegos de la marca Gully Kit llamado King Kong 2 Pro. Presentando en su caja viene el mando protegido en un estuche de plástico para transportarlo, su manual de instalación rápida con su instructivo de instalación de finware, una calcomanía para pegarla donde quieran, su cable USB tipo C a tipo A y es todo lo que contiene. Este mando o como le quieran llamar parece un control de Xbox Elite, pero que no les engañe su apariencia ya que esconde algo muy interesante en sus particulares características. Ahora comencemos con los materiales. Tiene una textura y calidad al tacto nivel premium, se siente con una superficie antiderrapante, su peso robusto, da la sensación de resistencia y durabilidad. Los botones y palancas se sienten firmes y muy cómodos. Se adapta perfectamente a las manos de manera agradable. Sus palancas análogas se sienten muy bien y aquí es donde destaca este control, ya que en su publicidad y su garantía se jacta de que nunca y resalto, nunca tendrás Drift, ya que su tecnología patentada presenta las palancas electromagnéticas. Aunque esta tecnología existe desde hace tiempo, este control lo implementa de manera impecable. Otra cosa que promete su patente de imanes es que tendrás puntos muertos extremadamente reducidos en tus palancas. Los botones y su manera de estar fabricados prometen brindar 50 millones de clic de vida, ya que son de un sistema similar a los mecánicos de teclado gamer. También tenemos una batería de litio que puede durar hasta 25 horas en su carga completa. Refiriéndonos al apartado de botones, cuenta con uno para poder sincronizarse con Nintendo Switch, PC, Android, Mac OS y hasta iOS de forma inhalada. Tiene la ventaja de que cuenta con un lector NFC para que se lean los Amiibos de Nintendo e integrarlos a juegos compatibles con ellos. Una característica con el Nintendo Switch es que puedes encender la consola a distancia por medio del mando, cosa que casi ningún control hecho por otros fabricantes no afiliados a la marca hace normalmente en esta consola. Tiene detección de movimiento giroscópica de seis ejes, configuración de turbo con ráfaga automática de hasta 20 pulsaciones por segundo, ajuste de vibración, aparte de las opciones que contenga el juego que se use. Los sticks de Gulli King Kong 2 Pro son de metal y están protegidos por un anillo que rodea el área delimitante y eso evita que se desgasten como en otros controles. También por ser electromagnética su resistencia, el recorrido de la palanca es muy suave, haciendo más preciso el movimiento. Otra cosa que cuenta este control es un modo de APG, que es Autopilot Gaming. Es un modo de piloto automático. ¿Y cómo es eso? Bueno, por lo que entiendo es un modo donde tú grabas el input de tu control hasta 10 minutos de estar haciendo comandos como alguna secuencia de farmeo en algún juego de gestión, o hacer un recorrido perfecto en algún juego de carreras, o hacer un juego perfecto en alguno de peleas. Durante máximo 10 minutos, esa serie de comandos son grabados almacenados en un archivo interno en tu control y se puede repetir esa secuencia combinando unos botones para ejecutarlo nuevamente. En fin, Bully Kit se brinca a la barda con este fabuloso mando y me dirán Oye, ¿pero qué tiene de malo ese control entonces? No puede ser perfecto. Y yo les diría, pues creo que eventualmente por el uso se desgastaría. ¡Pero esperen! ¡Aún hay más! ¡Tarán! ¡Accesorios extra y refacciones para tu control! En estas cajas contienen varios repuestos con sus respectivos botones mecánicos de 50 millones de pulsaciones, capuchones extras y extensores de altura para los joysticks que se reemplazan, sin necesidad de desarmar el control y su línea herramienta. Oye, pero el precio ha de ser excesivo, ¿no? Pues a decir verdad, no, no lo es. Este control con todas estas ventajas podrías pensar que es del mismo valor que a un Elite de Xbox o hasta el Pro controller de Play 5, ya que son carísimos de París. Pero el Gully Kit King Kong 2 Pro vale una tercera parte de esto. Quizás no cuenta con sus aletas extras en la parte de atrás como los Elite, pero es una perfecta opción si quieres tener en tus manos un control de gama alta para tus juegos competitivos tipo Call of Duty y no quedarte comiendo atún una temporada porque rompiste tu alcancía y quizás después de un tiempo este control carísimo te llegue a der Drift. Piénsalo, el King Kong 2 Pro te garantiza que eso no pasará. Así que si sigues aquí y te interesó probar de primera mano este increíble control, te dejo en la descripción el enlace al sitio Gully Kit que también vende otros productos interesantes y solo te pido y agradezco que le des like a este vídeo si te gustó, te suscribas al canal si quieres ver más contenido como este, coméntalo debajo del vídeo y cuéntame si comprarías este control o por qué no. Sin más por el momento me despido, soy Zahid y los veo en otro vídeo. Bye bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!